¿Cómo están? Buenos días a toda la raza que nos sintoniza a través de La Peligrosa, a toda nuestra gente que nos está siguiendo en esta mañana, gracias por estar con nosotros, a nuestros amigos que nos acompañan en la Unión Americana, ¿Cómo están? Allá en Chicago, la gente de Illinois, a mis amigos que nos están acompañando también en Los Ángeles, la gente de Texas, y bueno, que siempre están con nosotros, gracias a través de La Peligrosa, y bueno, por supuesto, a nuestros amigos de Zona de Arranque. Oiga, bueno, pues le quiero dar la bienvenida a todos nuestros amigos que nos están acompañando en esta mañana, y bueno, pues tengo muchos regalos el día de hoy, porque bueno, ya viene el Día del Niño, tenemos promociones a través de La Peligrosa, y también en Zona de Arranque, el día de hoy, y en este momento yo voy a empezar a regalar vales, porque el día de hoy también es la gran inauguración de la rama de la iguana, va a ser espectacular, y bueno, pues viene el JJ, viene... Héctor Limón también, el Poliester, que por cierto, ahorita ya está a punto de arribar al aeropuerto, el Poliester, el JJ, el de la máscara de la iguana, el show de la iguana, Mr. Iguana, Mr. Iguana. Y bueno, saludos, saludos a todos a los que nos están siguiendo en esta mañana, y bueno, pues... Ahí te vas, ahí te vas, no estás empatando. No me estés molestando. Bueno, y bueno, pues hoy va a ser un gran espectáculo, un gran show, y bueno, pues lo más delicioso, probar los ricos tacos de sabor a Tijuana. ¡Ay, qué delicia! Así es que, bueno, pues para toda la gente que nos está siguiendo en esta mañana, bueno, el día de hoy es la gran inauguración, y bueno, tengo pases para regalar en esta mañana para la gente que se empiece a conectar. Este, ¿qué les iba a decir? Espérenme. ¿Cómo se van a ganar los otros? Va a ser bien fácil, ¿eh? No hay excusas ni pretextos, y de los tacos, de las cortesías que voy a dar también el día de hoy, bueno, voy a dar cortesías para que se vayan a la rama de la iguana, el día de hoy que es la gran inauguración. Así es que, pues ya lo sabe, pero también tengo para Ups Planeta, tengo cortesías, y bueno, déjame entrar a la página, déjame entrar a la página. Bueno, vamos a ver, y no, fíjate, pero ya, 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 no, de volada. Sí, está, está en todo, está en todo el hujito. Oigan, bueno, fíjense que el día de ayer, el día de ayer, bueno, aquí estoy, aquí estoy, y voy a regalar. Empiecen a comentar y empiecen a compartir, y empiecen a... Ahí están, ahí, ahí mismo, ahí, chéquenlo. Bueno, vamos, es que andamos acá. Oiga, le digo, el día de ayer... Ah, les digo que empiecen a comentar, empiecen a comentar, que estoy acá, ya, ya. Empiecen a comentar, Alberto Ríos, ¿cómo estás? Buenos días, saludotes, Ángel de Arranca, bendiciones. Muchas gracias, mi querido Alberto, Alberto Ríos, ganador de la segunda temporada de Buscando a las Estrellas. Pero, fíjense bien, le voy a comentar, el día de ayer, bueno, el día lunes, en la tarde, llegó el ganador de la primera temporada, Ángel Mesa. Ángel Mesa llegó a Mazatlán, y bueno, ese mismo día, entró al estudio para hacer su grabación, y bueno, pues ya hicieron la grabación de cuatro temas. El día de ayer, el día de ayer fue un día titánico, porque bueno, pues estuvieron las grabaciones de los videos, de la música, el lunes, ayer, de algunos de los videos. El día de hoy, se van a la Isla de la Piedra, donde van a ser la... Vamos a las cocadas, ¿quieren ir a las cocadas? Vamos. Este, ah, pero tenemos también la inauguración en la tarde. De allá transmitimos de donde, de la isla. Bueno, dicen, dicen la producción que quieren ir a la isla, vamos a ir a la isla. Bueno, y bueno, el día de ayer, y el día de hoy, está en las grabaciones, hoy le toca ir a la Isla de la Piedra, van a grabar el video de una cumbia, que viene en la producción, así es que, bueno, va a ser un día también muy titánico, el día de hoy, el día de hoy, para Ángel Mesa, ganador de la primera temporada de Buscando a las Estrellas, ya en Mazatlán, ya trabajando en su producción discográfica, ya, pues cumpliendo esos sueños, y bueno, pues, también el día de mañana, Fanny Rodallegas, Fanny Montiel, va a ser su nombre artístico, Fanny Montiel, ya está en Mazatlán también, ya llegó ayer, Fanny, y el día de hoy, bueno, pues, se va a preparar y todo el rollo, porque mañana hay grabación de musical con ella, durante todo el día, pero por la tarde vamos a estar haciendo las grabaciones, bueno, vamos a estar lanzando, mejor dicho, con Eduardo Verdiales, de Villa Unión, con Fanny Montiel, de Durango, y Ángel Mesa, estaremos haciendo el lanzamiento, el día de mañana, estaremos haciendo el lanzamiento de sus producciones discográficas, así es que, el lanzamiento de la plataforma, el lanzamiento de la plataforma, el lanzamiento de, de los discos, bueno, del sencillo, de cada uno de los participantes, de Buscando a las Estrellas, y bueno, desde aquí, se empieza a desprender ya, el, se desprende la carrera artística de cada uno de los integrantes, de Buscando a las Estrellas, de la primera temporada, los de la segunda temporada, terminando, terminando con la, con, con la primera temporada, el lanzamiento, se lanza el, la convocatoria para la tercera temporada, y empezamos a trabajar con los participantes de la segunda temporada, hacer su producción, así es que, todo es un proceso, nada es de que, ay, pues ya enchí la mesta, y ya está todo listo, no, no, es un proceso que se lleva, pero bueno, estamos tratando de cuidar todos los detalles, estamos tratando de cuidar, pues para que todo salga como tiene que salir, y por la seriedad del proyecto, por la responsabilidad que se tiene, y por la, el respeto que se merece cada uno de los participantes, y por supuesto también, de toda esa gente que, que cree en el proyecto, que ha apoyado, y que este proyecto ha venido creciendo, pues impresionante, el, en la segunda, la, todas son importantes, o sea, desde la primera, pues es la que inicia, y alguien tiene que iniciar, y bueno, con, con sus fallas y demás, pero bueno, en la segunda, se van corrigiendo errores, y la tercera, pues tiene que estar mucho mejor, y así se tiene que ir, tenemos que ir evolucionando, entonces, eso me da mucho gusto, de que, y la, y aparte, de que, pues la disponibilidad de cada uno de los participantes, y, y pues, saben, saben lo que, lo que conlleva todo esto, y bueno, pues eso, a nosotros, nos hace sentir también muy bien, de la disponibilidad, y, y la forma de, de dejarse manejar también, eso es bien importante, la, la actitud de cada uno de los participantes, y bueno, con los que empezamos ya a trabajar, la actitud, la humildad, que eso, jamás se debe perder en un artista, la humildad, porque, pues, muchas de las veces pierdes ese, pierdes ese, ese hilito, se pierde el, 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 el detalle de la humildad, y te empiezas a creer como que ya las puedes todas, y pues ahí truena, ¿no? Ahí truena, entonces, a lo que voy es de que los jóvenes, con los que estamos trabajando, la verdad, mis respetos, y nosotros emocionados, agradecidos, y también orgullosos, de poder estar trabajando, y estar descubriendo talentos, pues, en toda la República Mexicana, por ejemplo, Ángel Mesa, es de Jamay, Jalisco, y bueno, con él se llevó un proceso, porque era, pues, eran más temas, eran, Ángel Mesa tiene una agrupación, que bueno, trabaja, trabajan mucho, y bueno, nos tuvimos que acoplar tanto a la agenda de Ángel, como a la agenda del maestro Imar, porque Imar es el productor de Ángel Mesa, Imar es el que está llevando las riendas de su producción, los arreglos, la grabación, la filmación de videos, o sea, todo, 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 todo esto, toda la producción, es la responsabilidad del maestro Imar Loredo, imagínense los cuidados que se van a tener con esa producción, obviamente de los demás también, pues, entonces, pero me quiero dar a entender, que bueno, pues, Imar es muy estricto en sus proyectos, y es, cuida mucho la calidad, y bueno, pues, eso fue el poder empatar agendas, tanto del participante como del productor, y bueno, pues, ayer fue un día titánico, desde tempranito, hasta, creo que nos dormimos hasta las 12 de la noche, miren las ojeras, las ojeras son por eso, porque estuvimos, estuvimos, este, en las grabaciones acompañándolos, y, bueno, ya se está realizando ese sueño, vienen cosas muy buenas, el día de mañana, por la tarde, no se vaya a perder, la, no se va, y corra la voz, no se vaya a perder la presentación de cada uno de los participantes, Fanny Montiel, ya no lo voy a decir Roda Llegas, porque ya su nombre artístico va a ser Fanny Montiel, Fanny Montiel, Eduardo Verdiales, y Ángel Mesa, mañana, estaremos presentando ya el lanzamiento de sus sencillos, así es que, pues, para toda la gente que nos sigue, muchísimas gracias, Maya, buenos días, doña Maya, ¿cómo está? Yvette Beltrán dice, saludos desde Tijuana, muchas gracias, Yvette, Almita Lozano, buen día, Ángel, Dios te bendiga, muchas gracias, Brianda Salazar Uribe, saludos, Ángel, Yvette Beltrán, mucho éxito, gracias, bendiciones, Edith Martínez, saludos, bendiciones, señor Ángel, muchas gracias, éxito, los participantes, bendiciones, Edith Martínez, muchísimas gracias, a toda la gente de Zitácuaro, no, Zitácuaro no, Guerrero, Siguatanejo, Siguatanejo, Guerrero, sí, es que, saludos a toda la gente de Siguatanejo, a Dana Díaz, le mandamos saludos, y bueno, pues, les quiero decir que vamos a estar trabajando con más participantes de los realities, vamos a estar trabajando con ellos, ahorita necesitamos sacar esos compromisos que ya tenemos y que la gente pues ya estaba esperando, y bueno, pues, para que vean y que todo esto es una realidad, que todo esto es cierto, pues no hay mentiras, no hay engaños, todo lo que se ha prometido, todo esto se está cumpliendo, y bueno, ahorita estamos con la primera temporada porque son, les comento, son procesos, pero vienen ya los participantes de la segunda temporada para empezar a trabajar con ellos, y bueno, pues ya el lanzamiento de la tercera temporada, que esperemos que la tercera temporada sea también, pues un éxito, porque hay mucho talento en toda la República Mexicana, hay mucho talento en nuestro país, y bueno, pues los jóvenes están ansiosos de poder, ansiosos de poder tener ese sueño y bueno, porque talento lo hay, también se va a empezar a trabajar con Jonah Chacón, Jonah Chacón lo hemos venido anunciando, están trabajando en un concepto con Jonah Chacón, donde obviamente a cada uno de los participantes y cada uno de los lanzamientos que se va a hacer, se les está buscando que tengan un concepto, un concepto, y bueno, de ahí este, partir con ellos, y bueno, pues con Jonah Chacón se está trabajando, que es de la primera temporada también, se está trabajando en un proyecto donde podamos explotar su talento obviamente, pero también su carisma y convertirlo en popular, y se está trabajando en un concepto de cumbias para Jonah Chacón, así es que muy prontito estaremos ahí dándoles la noticia. Saludos cordiales Doña Maye. Bueno, no les voy a hacer ya el cuento más largo, tengo para que vengan en este momento a las instalaciones de Zona de Arranque, obviamente los que vivan en Mazatlán, tengo cortesías, tengo cinco cortesías para regalar, para que vayan el día de hoy a la gran inauguración, al taco, bueno, a la rama de la iguana, el sabor de Tijuana. Estos ricos tacos que tiene que probarlos, tiene que probarlos, así es que, probarlos dije como chino, vamos a probarlos. Los tacos, la rama de la iguana, tengo cinco cortesías, estamos en, a ver, aquí tengo llamada, voy a ver, llamada, hola, hola, bueno, bueno, la ruleta, oye, a ver, traigan el, bueno, en este, ¿no? En este, que nos llamen, para regalar los, ¿sí? Al 6-6, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo en pantalla, 6-6-9-9-25-59-50, ese es el teléfono, 6-6-9-25- 5-6-6-9-25-59-50, ese es el número, para que se comunique en este momento con nosotros, y se lleven una cortesía, para que vaya a la inauguración, de los tacos, la rama de la iguana, y bueno, pues, 59-50, márquelo, márquelo en este momento, y tengo regalos, tengo cortesías, para que vaya a la inauguración, ¿por qué? 6-6-9-9, ¿no? Ah, sí, perdón, perdón, 6-6-9-9-25-59-50, ese es el número, para que se reporte, empiece a comentar, y empiece a compartir, la transmisión, y tengo cortesías, para que se vayan, al taco del, a la rama de la iguana, al taco de la iguana, la rama de la iguana, vamos a ver, ahí está el teléfono, en pantalla, para que lo marque, tengo cortesías, para ir, el día de hoy, a la gran inauguración, de la rama de la iguana, esto en Mazatlán, así es que, estoy esperando, sus llamadas, 6-6-9-9-25-59-50, ese es el número, para que se reporte, tengo cortesías, de qué lado, andale, están en la marina, bueno, está ubicado, el local, en la marina, número 800, cierto, siempre me tienen que corregir, sí, ya sé, la producción, siempre está al millonazo, avenida la marina, número 800, ahí está, la dirección, avenida la marina, número 800, ahí está, la rama de la iguana, vamos, saludos cordiales, dice por acá, bueno, estoy esperando llamadas, 6-6-9-9-25-59-50, ahí está el número, ahí está el teléfono, para que lo marque, y bueno, pues las personas, ah, 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 pero, sí se van a escuchar, sí, ¿verdad? Ok, ándele, ándele, perfecto, yo estoy esperando llamadas, ¿eh? Ah, bueno, los, no, no, son bien ricos, no, los tacos, bueno, esta cortesía es para que se, para que usted deleite un rico taco de carne asada, y uno de adobada, y bueno, pues, aparte, bueno, va a estar el poliéster, va a estar el JJ, va a estar, eh, ¿quién más va a estar? va a estar, Héctor Limón, los de la banda Coloso, también estarán, eh, en esta, en esta gran inauguración, y es, en esta gran inauguración, así es que, pues ya lo sabe, seis, seis, nueve, nueve, veinticinco, cincuenta y nueve, cincuenta, vamos a ver, dice, ay, sí, vamos, bueno, pues, vamos a ver, acá, chan, 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 informen que los que quieran de nosotros, de la cortesía de UPS, que comenten, para meterlos a la boleta ahí, ah, sí, 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 ah, la cortesía, tengo cortesías para los niños, cortesías de UPS, bueno, para los niños tengo, voy a regalar, una, un, bueno, dos cupones, bueno, cómo, voy a regalar varios cupones, pues, voy a regalar hamburgueses, voy a regalar pizza, voy a regalar espagueti, y voy a regalar malteada, para UPS Planeta, tengo muchos regalos el día de hoy, así es que, comenten, ok, comenten UPS Planeta, los metemos a la ruleta, y se llevan, se van a ganar, desde, puede ser una malteada, puede ser espagueti, puede ser una pizza, o, una hamburguesa, así es que, para que vaya y festeje a los niños, este 30 de abril, en UPS Planeta, en la gran plaza, está, muy, ahí está, UPS Planeta, vamos a compartir, ah, ok, me está pidiendo acá compartir, déjenme compartir muchachos, para que, lleguemos a más gente, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver, a ver, a ver, oigan, mañana, 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 hay mucho trabajo, también, verdad, desde tempranito, vamos a andar, a la virus, ahí, desde tempranito, vamos a ver, adolescente, yo sigo compartiendo, en esta mañana, para toda la gente, que nos está siguiendo, tengo, ahí está, UPS, UPS Planeta, ahí está, tengo ya, y bueno, pues, UPS Planeta, ahí está, ya están comentando, UPS Planeta, cuando ya, vamos, UPS Planeta, vamos, UPS Planeta, comenten, UPS Planeta, y se, van a entrar a la tómbola digital, entran a la tómbola digital, para que se lleven, vamos a tener varios ganadores, ¿verdad? Tenemos varios ganadores, de pizzas, pizzas, hamburguesas, es más, yo creo que, tenemos muchos regalos, para UPS Planeta, para ese día del niño, vamos, tengo muchos regalos, tengo tortas, no tortas, tengo hamburguesas, tengo pizzas, tengo espaguetis, y tengo malteadas, para que, en esta, en este día del niño, vayan y lo festejen, en grande, UPS Planeta, pero también, el día de hoy, tengo cortesías, para la rama, de la iguana, esto será, la gran inauguración, en avenida, la marina, número 800, en Mazatlán, así es que, también va a estar, súper padre, porque viene el JJ, va a estar el poliéster, el mesero, de todo el mundo, va a estar Héctor Limón, van a estar los muchachos, de la Coloso, va a estar Roberto Junior, y bueno, se rumora, que van a venir, van a estar, si se rumora, que van a estar, varios famosos, así es que, aparte de Ángel de Arranque, se rumora, que va a haber, más famosos, saludos, Danita, Dana Díaz, esta mañana, también, gracias, ups, mande, y luego que también, los productores, si quieren fotos, con los productores, ah, sí, si quieren fotos, con el huguito, también el huguito, las Hugo fans, van a venir de Mexicali, también, sí, con las Hugo fans, a tener, pues de todas partes, porque también, allá tiene, sí, sí, oye, María Desamparada, no se ha reportado, no se ha reportado, María Desamparada, ups, planeta, comenten, comenten, compartan, en esta transmisión, tengo, y voy a regalar, ya comentaron, soy Hugo fans, quién es, a ver, quién dice, soy Hugo fans, hay que no, ah, la Danita, Dano Díaz, soy Hugo fans, dice, saludos Danita, hasta, Siguatanejo, si va, Siguatanejo, Guerrero, Siguatanejo, qué bonita, Siguatanejo, sí, a ver, vamos a ver, oye, saludos también, a toda la raza, de Tres Valles, Veracruz, que nos están acompañando, que nos acompañan, saludos a toda la raza, de Tres Valles, Veracruz, que siempre tenemos, gente conectada, de Tres Valles, un saludote, para Van Rubi, para toda la gente, que siempre está, al Cienón, con nuestros, con nosotros, en Tres Valles, Veracruz, la gente de Durango, también, muchas gracias, seis, seis, ok, seis, seis, nueve, nueve, el teléfono es, para las cortesías, seis, nueve, nueve, veinticinco, cincuenta y nueve, cincuenta, ese es el teléfono, para que tengan, ustedes, la cortesía, de, para ir, el día de hoy, a, la gran inauguración, de la rama de la iguana, en Avenida La Marina, número ochocientos, número ochocientos, en Mazatlán, así es que, oye, aquí en Whatsapp, ¿me mande? En Whatsapp, tenemos, tenemos, preguntas, que si, cuando, espérame, que si, cuando, se va a lanzar la, cuando, no, dice, cuando se va a lanzar la convocatoria, para Buscando las Estrellas 3, y, ¿cuándo inicia? Bueno, la convocatoria, creo que es este fin de semana, ya la, la lanzan, ¿verdad? Es, esta, después de, mañana es la presentación, los lanzamientos, y, viene la convocatoria, de, Buscando las Estrellas 3, así es que, pues, para, internacional, y, bueno, pues, Buscando las Estrellas 3, y, creo que, por ahí, por el mes de, junio, empezamos ya con, Buscando las Estrellas 3, sí, porque vienen los casting, viene, viene la recepción de, de videos, y demás, saludos a todos, oiga, le voy a mandar saludos, también a mi gente de Chiapas, que nos están acompañando, muchas gracias, a la gente de Chiapas, que nos siguen, muchas gracias, saludos también, vamos a ver, ¿qué vamos a ver? ¿cuántas cortesías? tenemos como, 20, ya nos quedan como 20, así es que, 5 menos, como 20, 5 menos, ¿cómo? como 20, menos, 5 menos, como 20, ah, ok, ok, ah, estás arreglando a mi, estás, a mi amigo, a mi amigo, ¿qué pasó? ya cayó, ya cayó, ya se la sabe, oiga, ya casi nos vamos, porque tenemos, bueno, de aquí, vamos, a la Isla de la Piedra, por unas cocadas, que no vamos a decir nombres, porque capaz de que sean, pero es famoso, también me encanta, aquí hay muchas, donde usted la ludo, está en el, ah, sí, ¿qué? ah, sí, ah, ok, vamos a la Isla de la Piedra, saludos a la gente, en la Ciudad de México, también, saludos, a Marmolejo, saludos, gracias, Marmolejo, es una ciudad, Marmolejo, es una ciudad, no, o sea, como estaba mencionando, ah, ok, no, sí, a Marmolejo, sí, no, Marmolejo, bueno, Marmolejo vive en, Valle de Chalco, en el Estado de México, saludos, saludos también, a Tania, Tania en el Estado de México, también, ay, traigo aquí para contarles algo, pero, ay, a ver, cuéntenos, no, pero eso es en privado, porque, es en privado, ¿cómo le va a hacer eso, a los, a los ángeles fans? como quiera nosotros, pues lo va a decir, a la pobre gente, hay que decir, ay, se me olvidó, también va a estar, va a estar la Wendy, y va a estar la Kimberly, las perdidas, y la más preciosa, también, estamos perdidas, 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 vengan a buscarnos, perdidas, 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 ¿saben por qué vienen? por la maquinita, vienen por la maquinita, se van a hacer, se van a hacer, socia, no, en la corona, en la corona, sí, sí, la maquinita, sí, vienen con la maquinita, es cierto, ok, con razón, con razón no la veía, porque andaba perdida, con razón, sí, ya sé, oiga, nos tenemos que retirar, y bueno, tengo, ¿cómo quedamos con las cortesías? ¿Quién se las lleva? Todas las que comentaron aquí. Ok, ¿se la lleva? Se la lleva Maya Herrera. Maya Herrera, vamos, Maya Herrera se lleva, Maya Herrera se lleva, una pizza, una pizza, a ver, vamos a ver, estamos acá, Maya Herrera. Doña Maya. Herrera se lleva una pizza, ¿quién más? Edith Martínez. Edith Martínez, pero creo que se va hasta Cihuatanejo. Pues que venga. Martínez, que venga por una, por una malteada. Ajá, que nomás gaste todo el dinero, el viajesote, por una. Una malteada. ¿Quién más? Edith Martín. Guadalupe Rodríguez. Guadalupe Rodríguez, te llevas, la puberta. La puberta, la mano cañona. Hamburguesa, se lleva hamburguesa, Guadalupe Rodríguez, ¿quién más? Ha comentado de Ups Planeta, y bueno, pues para que vayan a disfrutar este Día del Niño y disfruten de, de toda la, de toda la, el sabor que tiene Ups Planeta, y bueno, pues los niños se van a divertir como enanos, así es que, para que, como enanos. Vayan, sí, los chiquitos pues, o niños. A ver, que como enanos, ¿cómo se divierten los enanos? Pues se divierten mucho, ¿sí has visto a los enanitos toreros? ¿Cómo se divierten? Bueno, se van a divertir mucho en Ups Planeta, así es que, gracias por estar con nosotros. Oiga, y bueno, pues también, hoy es la gran inauguración de la rama de la iguana, para que no se lo vayan a perder, esta gran inauguración va a ser, pues con bombo y platillo, porque viene Wendy, viene la más preciosa de Kimberly, estará el JJ, estará el Poliester, estarán también Héctor Limón, la banda Coloso de Tijuana, y bueno, un gran elenco, y una gran fiesta se va a armar, el día de hoy, en esa gran inauguración, en Avenida La Marina, número 800, la rama de la iguana, el sabor de Tijuana, los tacos más ricos y más deliciosos, ya los quiero probar yo, el día de hoy, y no se lo vaya a perder, en la rama de la iguana, también quiero agradecer, a nuestros amigos de, paletería Míconos, oiga, si usted quiere hacer negocio, si quiere hacer negocio en su casa, bueno, puede vender paletas, puede vender nieves, bolis, y bueno, los sándwiches riquísimos, que ayer me comí un sándwich, qué delicioso estaba, de vainilla, no me quedé con las ganas, qué falta de respeto, pero, ¿por qué no quisiste? no, ¿quién dijo que no? bueno, pues, le puede decir adiós al calor, con heladería Míconos, este verano, refrescate con Míconos, y bueno, pues, prueba las ricas paletas, las nieves, los bolis, elaboradas, envase de crema, yogur, y frutas naturales, con los más altos estándares de calidad, haz tu propio negocio, en casa, con esta súper promoción, 10 paletas, por 65 pesos, escuchaste bien, bueno, los 65 pesos, es en la matriz, en la sucursal, por 10, por 10 unidades, 10 piezas, te llevas, por 70 pesos, te llevas 10 piezas, puedes combinarlas, puede ser nieve, puede ser paleta, puede ser bolis, pueden ser sándwich, por 7 pesos, y bueno, pues, tú puedes dar, puedes hacer el negocio, en tu casa, si es que, ve con nuestros amigos, de heladería Míconos, están en Gabriel Leiva, 3,312 Loma Atravesada, frente a la zona militar, el teléfono, 669-118-1043, y están en Avenida Santa Rosa, esquina con Carretera Internacional, a un costado de Leche Lala, si es que ya lo sabes, heladería Míconos, hamburguesas, el punto, qué rico, qué sabroso, se comen las hamburguesas, pizzas, dogos, boneles, bueno, todo, está delicioso, de 5 de la tarde, a 11 de la noche, de lunes a jueves, y los sábados, de sábados y domingos, de 2 de la tarde, de 2 de la tarde, a 11 de la noche, de 2 de la tarde, a 11 de la noche, desde las 2, están los sábados, y los domingos, y bueno, pues, quieres estudiar inglés, nuestros amigos de AC en México, con el sistema natural de aprendizaje, en 4 meses lo estás hablando, en 12 meses lo dominas, son nuestros amigos de AC, aprovecha la gran promoción, del mes de marzo, y abril también, porque bueno, pues, el 80% de la inscripción, el descuento, y el 50% de las, colegiaturas, ya lo sabes, nuestros amigos de AC, tu momento es hoy, te voy a dar el teléfono, 646-191-9717, ese es el teléfono, y bueno, pues el día de hoy, les comentaba, que ya es la gran inauguración, de nuestros amigos, de la rama de la iguana, se llega el gran día, hay que ir a disfrutarlo, hay que disfrutar, de este gran día, y bueno, pues a saborear los ricos tacos, con el sabor de Tijuana, con el sabor de Tijuana, ya lo sabes, el día de hoy, gran, gran inauguración, así es que, pues ya lo sabes, lo saludamos, saludamos a Ángel, Ángel Mesa, te saludamos Ángel Mesa, vamos a, vamos a saludar a Ángel Mesa, está, está arribando aquí a los estudios, vamos a, ahí, y el luguito, te va a apresar el micrófono, y toda la cosa, te puede quitar el, el tapabocas, no pasa nada, ok, ah bueno, sí, yo creo va a ser acá, mira, oigan, les voy a presentar, ay, les voy a presentar, no, ¿yo acá? sí, ok, ah, para acá, ok, ok, para que se vea, les voy a presentar a Ángel Mesa, Ángel Mesa, ganador, en la primera temporada, de Buscando a las Estrellas, y bueno, pues, Ángel Mesa, pues bien activo, desde el día que llegó, hasta, pues hasta el día de hoy, mucho trabajo, y bueno, pues, buenos días, mi querido Ángel Mesa, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, bien, bien. Oye, a ver, cuéntanos, ¿cómo te has sentido en Mazatlán? ¿Cómo esperabas lo que estás viviendo? Pues, la verdad, no, como digo, siempre uno sueña y llega, llega pues a soñar a lo que tú vas, este, preparándote, y ya cuando llega el momento, pues, este, supera todas tus expectativas, la verdad, estoy muy contento de estar aquí en Mazatlán, como lo he reiterado muchas veces, es mi primera vez estando aquí, y, pues, me la he pasado muy a gusto, gracias a Ángel, que ha sido buen guía, y me ha llevado a lugares exactos para conocerlo más, y pues, irme enamorando de Mazatlán. Muy bien, oye, cuéntanos, desde que llegaste, pues, empezar a trabajar, empezaste a, pues, a meter la grabación, el día de ayer fue un día titánico también, donde estuvieron grabando tres videos, y el día de hoy va, también van a la, bueno, mejor dicho, a la isla de la piedra, donde se va a grabar una cumbia. Así es, así es, por ahí me dijeron que, que como era más, este, guapachosa la cumbia, que nos fuéramos a otro lado más guapachoso, vaya que ayer fue como más, este, era la cosa más así, los temas. Romántico y ranchero. Exactamente, entonces, pues, vamos, yo, yo no conozco, entonces, para, para sirve de que veo, y hasta unas fotitos me tomamos o algo ahí. Muy bien. Oye, la experiencia de trabajar con el maestro Imar Loredo. No, es un, es un maestro, como dice la palabra, es, es, y buena persona, es muy amable, es muy, este, muy concreto con lo que pide, este, es, es, es como te digo, como para mí, es, es como reitero un maestro, la verdad, este, me ha enseñado muchas cosas, me ha estado apoyando, ha estado, se puede decir tranquilo, ya que dicen que es medio estricto, la verdad, para mí no se me hizo estricto, más bien es, es como muy profesional. Cuida mucho los detalles. Exactamente, muy profesional, es un trabajo, y pues, este, me alegra, me alegra que, que, que pueda apoyarme en este aspecto ya de mi carrera. Muy bien, a ver, Edna Huerta dice, buenos días, Mariquilla Estrada, felicidades Ángel, María Hernández, un saludo desde Durango, Edith Martínez dice, saludos Ángel Mesa, Dios, le bendiga, con ese, don, con ese don tan bonito, cantas muy bonito, Dios te, tenía esto preparado, fíjate, Edith, creo que es mamá de, Dana, Dana Díaz, también te manda a felicitar, felicidades Ángel, Dana Díaz, de la primera, de la primera temporada, de Cibotanejo Guerrero, y bueno, pues, los sueños se cumplen. Claro que sí, estoy, yo soy firme creyente, y pues, véanme aquí, de que los sueños se cumplen, y que se vale soñar en grande. Muy bien, buscando a las estrellas, ¿qué te deja? Me deja mucho aprendizaje, y, como te digo, yo nunca dejaré de decirlo, este, me deja, el sueño cumplido, yo como reitero, y lo he reiterado en varias transmisiones, la gente que, que tiene la incertidumbre, o, incertidumbre, perdón, o el, el, el que dirán de que me meto, no me meto a esta tercera temporada, que se avecina, háganlo, e inténtenlo, luchen por sus sueños, toda la gente que, que está en este medio artístico, luchen por sus sueños, porque se puede lograr, y pues, véanme, aquí estoy, estoy firme, y estoy feliz, estoy contento, y pues bueno, agradecido con, con la vida, con Dios, con mi familia, con Ángel, con el maestro Imar, que, que me han guiado para llegar hasta donde estoy, ahorita. Muy bien, pues muchas felicidades, desearte todo el éxito del mundo, hay mucho talento, y bueno, pues, eh, eh, creo que, pues hay que aprovechar todo esto, y comentábamos hace rato, creo que la humildad, la disponibilidad, la actitud de una persona que quiere lograr sus sueños, es primordial para poder hacerlo, y bueno, pues, eh, que nunca se pierda esa esencia, Ángel, que, que mantengas a sus pies en la tierra, y bueno, pues, ahorita es el inicio de algo, pues, grande que pueda pasar en tu vida, y bueno, pues, esperemos que aproveches a cada momento estos, estos pasos, esto que estás viviendo. Claro que sí, claro que sí, como dices tú, con humildad y con sencillez, se abren muchas puertas, y, y pues, pues, como siempre, la gente, la gente humilde, viene del lado humilde, yo, yo vengo de, de, de gente humilde, y pues me han enseñado buenos valores, este, mi papá, eh, mi mamá en paz descanse, entonces, eh, pues eso se tiene muy arraigado, ¿verdad? Como, como dicen por ahí, entonces, pues, nada más a, a seguirle echando, y reiterar, la tercera temporada, muchachos, este, entren, yo se lo recomiendo de todo corazón, esto se pone cada vez mejor, y, y, como te digo, bendito sea Dios, yo he visto, ha habido mucha competencia, de la primera a la segunda, entonces la tercera tiene que ser más bang boom. Muy bien, pues, muchas felicidades, y, y, pues el día de mañana, eh, estaremos ya presentando, ese sencillo, que va, se va a estar lanzando de cada uno de ustedes. Ok, claro que sí. Muchas felicidades, Ángel Mesa, ganador de la primera temporada, de Buscando a las Estrellas, él es originario de Jamay, Jalisco, y bueno, pues, estamos en toda la república, y bueno, es, no hay imposibles ahora, con esto de las redes sociales, con las, la, la zona virtual, eh, pues eso nos, nos da este, nos da un, pues el, el, el gusto de poder llegar, y, y las, el poder cumplir también sueños, no nada más gente, de la zona de, pues el área de Mazatlán, o de Sinaloa, sino que ya, brincamos esa parte, y bueno, pues de cualquier parte de la república, eh, vamos, y podemos traer gente, y podemos, eh, seguir impulsando este gran talento, que sabemos que, eh, lo hay en cada rincón, de nuestra república mexicana, así es que, mucho éxito, y bueno, pues con todo. Muchas gracias, Ángel, claro que sí, con todo. Sale, pues gracias, hoy por la tarde, bueno, hoy, eh, a la isla de la piedra, pero hoy por la tarde, nos vamos a, nos vamos a, la inauguración, de las ramas de la iguana, que va a ser espectacular también, así es que, un éxito para todos, muchas gracias, y bueno, yo sigo con, eh, pueden pasar a recogerlos, en Siqueros, esquina con peregrina, eh, los cupones, a todos los ganadores, así es que, muchas gracias, a ustedes, por acompañarnos. Gracias.